Muy buenas mi gente de Cultura Viral y una vez claro el panorama de lo que es canon y no canon vamos a descifrar a quien vio Vegeta en estos capítulos de la saga de Garden Junior ¿Fue Goku? ¿Fue Broly o solo una ilusión? Todo y su más lo vamos a descubrir en este saludo de su video así que en la vez es aquí que vamos a comenzar Puro Achille Bien, la historia nos ubica a tiempos después de la saga de Freezer Poronga informó a todos que Goku se negó a regresar dado que el mismo buscaría los medios para volver a la Tierra El príncipe de los Saiyajins fácilmente deduce que Kakaroto no quiso regresar al planeta Tierra porque se había quedado a entrenar por eso tomó la tercera nave del papá de Bulma en una búsqueda desesperada por encontrar al legendario Super Saiyajin En esa travesía y gracias a la habilidad de poder sentir el ki Vegeta llega al planeta Lit cuyo nombre es referencia a Pequeño allí Vegeta enfrenta a la raza de Lit que era aliada de la fuerza de Freezer pero el príncipe Saiyajin acabó con todos menos con uno a quien le preguntan la ubicación de Kakaroto ya que pudo sentir su presencia muy cerca pero este sujeto reveló que no tenía idea de que el emperador Freezer había sido derrotado mucho menos la existencia del legendario Super Saiyajin por esa razón es que Vegeta no tendría compasión y acabaría con el último habitante de ese planeta ¿Este es tu ídolo? El mío sí así continuaría su búsqueda anhelando conocer el secreto para convertirse en un Super Saiyajin bajo ese contexto llega el capítulo 111 en otra parte del espacio exterior Vegeta continuaba entrenando para convertirse en un Super Saiyajin al no lograrlo se enoja, se frustra y provoca una gran explosión preguntándose a sí mismo cómo alguien tan gentil como Kakaroto pudo convertirse en Super Saiyajin se supone que aquel guerrero legendario debería estar hambriento de peleas y sangre cuando de repente se siente un ki enorme en un planeta cercano que curiosamente daba la sensación se acercaba a Vegeta más raro es que en ese planeta ocurre una enorme explosión dorada Vegeta resiste pero una curiosidad de esta escena es que la armadura de Vegeta se torna totalmente blanca pero bueno no cabe duda que se trataba del ki de un Super Saiyajin creyendo que es Kakaroto Vegeta vuela al planeta incluso logra ver la silueta del Super Saiyajin más antes de llegar con Goku inesperadamente Vegeta es atacado por una gran roca sin embargo eso no era nada para el Príncipe Saiyajin así que lo destruye lo malo es que logra ver cómo el Super Saiyajin desaparece con ello es que Vegeta especula si se trata de una ilusión pero no había un gran agujero que solo pudo ser provocado por el ser más poderoso del universo que no es nada más y nada menos que el legendario Super Saiyajin con ese acontecimiento es que Vegeta se motiva más para buscar a Kakaroto y él mismo convertirse en un Super Saiyajin pues las aventuras de Vegeta por el espacio no terminarían allí dado que seguiría buscando a Kakaroto hasta llegar a un planeta donde se encontraban más fuerzas aliadas de Freezer posiblemente la raza de Apple creo yo es un acontecimiento interesante ya que se explicaría por qué las fuerzas de Freezer jamás invadieron la tierra o por qué no hubo un nuevo emperador y tal parece que todo se debe a que Vegeta los aniquiló a todos si, eso lo explica pero bueno la raza de Apple era leal al emperador Freezer así que atacan a Vegeta pero este solo dispone a Rafa de Ki que destruye a todos sin más remedio Vegeta regresa a la tierra y para su infortunio al llegar Kakaroto aún no regresa y así se darían paso a los acontecimientos del retorno del emperador Freezer tremenda obra maestra 20 sobre 10 y God pues supongo que nada de esto ocurre en el manga de Dragon Ball pero como estamos hablando del canon del anime pues basta decir que Vegeta ya tenía la capacidad de sentir el ki del enemigo así estuviera muy pero muy lejos así que es completamente válido que pueda ir en búsqueda de Kakaroto más aún si el ki del legendario Super Saiyan es descomunal de hecho Vegeta sabe muy bien cómo es el ki de un Super Saiyan ya que para la versión del anime sí que lo vio de primera mano entonces nos queda claro que ese sujeto que aparece en ese planeta cercano sí era legendario Super Saiyan Goku Vegeta sí logró dar con Kakaroto lo malo es que el muy granuja consciente o inconsciente le lanzó una gran roca para escapar de Vegeta aunque también se baraja la posibilidad de que fuera un asteroide que salió de la nada cual sea el caso sabemos la verdad sí era Goku quien posiblemente estaría entrenando la famosa técnica de la teletransportación es muy probable que Goku haya sentido el ki de Vegeta para llegar a ese lugar también existe la posibilidad de que un Yadorat lo haya dejado allí además de que el Príncipe Saiyan tiene razón nadie más que un Super Saiyan podría dejar un agujero así de hecho ese agujero me recuerda a cuando el mismo Goku resistió la bola de rencor de Baby Vegeta pero bueno al menos para el canon del anime ese sí era Goku y no Broly como algunas teorías locas de el agujero así que nada chicos ya se fue el video por esta ocasión así que cuéntanos qué otras dudas tienes acerca del universo Dragon Ball como siempre su opinión es en la caja de comentarios no me quiero decirle a estar sin antes recordarle que para los análisis de Dragon Ball Z ya terminamos la saga de Banji Boo vamos por Naruto y es exclusivo para miembros del canal parece que lo están pasando muy bien Bob Esponja si vamos a entrar clic en el botón de unirse para más información dicho lo cual me despido chao chao bye bye QDC y es el amor y no la guerra adiós 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 ¡Gracias! Gracias.